Amigos y amigas, esta noche tenemos muchísimos amigos, muchísimos amigos de todas partes, desde Asturias Oye, desde todo el mundo, vamos ahí, todo el mundo de un lado, pero otro, balanceándose solamente, vamos, vamos Un cheteca es volar, un señor que le go ¿Qué? Un cheteca es volar, un señor que le go Un cheteca es volar, un señor que le go En tu cheque a mañar, seguirás probé sin cartas. Durme, durme mi entraña, que fuera a chover. Llora, llora con nada, que yo te probé, que yo te amada. Escuita, escuitareno, las campanillas, el campanero. ¡Arriba las manos! Tinguillidán, tinguillidán, tinguillideiro, ya me dedica, tinguillideiro. Tinguillidán, tinguillidán, tinguillideiro, ya resucita, tinguillideiro. Total, sustiva, igualeza, los hombres ya estará limpia. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 Juntos los triunfos y juntos los fallos también. 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 Juntos los triunfos y juntos los fallos. Juntos los triunfos y juntos los fallos.